La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cuando con sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio, por las personas que participan del Santo Rosario. Nación de gracias a Dios y a Nuestra Madre Santísima por el aniversario matrimonial de los esposos Ricardo Contramaestre y Angie Varela. A Santa Rita por la salud de Ana Elda Delgado. Nación de gracias por los 15 años de la señorita Sara Chacón Luna y los 92 años de la señora María del Carmen. Por la salud de Pablo César Sánchez Roja, Zahida Cárdenas, el padre César Ellano, Ana Elda Delgado, Nelly Rovira, Dolores Delgado y Coromoto Mendoza. Por nuestros hermanos difuntos, por el padre Steven, por Daisy Delgado en el segundo día del novenario, Eloy Méndez Pérez en el segundo día del novenario, Antonio Ramón y Carmen Zulay Pernilla Pérez, por María Pastora Vargas de Pérez a un año, por Francisco Alfirio Escalante Méndez, Andrés Antonio, Milan Mujica, por Mónica Lismar Ñañez Medina, Antonio Ramón Pernilla Pérez, Pablo Alcántara Herrera, Jesús María Caballero, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibizay Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Isabel Damarque, Luis Emilio Blanco, y Jesús María Caballero en sus tres años. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, tristote piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro que en el amor a ti y a nuestro prójimo Has querido resumir toda tu ley Conciernos descubrirte y amarte en nuestros hermanos Para que podamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la Eclesiastes Hay un tiempo para cada cosa Y todo lo que hacemos bajo el sol Tiene su tiempo Hay un tiempo para nacer Y otro para morir Uno para plantar Y otro para arrancar lo plantado Hay un tiempo para matar Y otro para curar Uno para destruir Y otro para edificar Hay un tiempo para llorar Y otro para reír Uno para gemir Y otro para bailar Hay un tiempo para lanzar piedras Y otro para recogerlas Uno para abrazarse Y otro para separarse Hay un tiempo para ganar Y otro para perder Uno para retener Y otro para desechar Hay un tiempo para rasgar Y otro para comer Para cocer Uno para callar Y otro para hablar Hay un tiempo para amar Y otro para odiar Uno para hacer la guerra Y otro para hacer la paz ¿Qué provecho saca el que se afana En su trabajo? He observado todas las tareas Que Dios ha encomendado a los hombres Para que en ellas se ocupen Todo lo ha hecho Dios A su debido tiempo Y le ha dado el mundo al hombre Para que reflexiones sobre él Pero el hombre No puede abarcar Las obras de Dios Desde el principio Hasta el fin Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Mi roca firme Él adiestró mis manos Y mis dedos Para luchar en lides Bendito sea el Señor Mi fortaleza Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Mi fortaleza Él es mi amigo fiel Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos A mis plantas rinde Bendito sea el Señor Mi fortaleza Señor Señor ¿Qué tiene el hombre Para que en él te fijes Que hay en él de valor Para que así lo estimes El hombre es como un soplo Sus días como sombra Que se extingue Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es Jesús el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio Según San Luca Gloria Y expeño Un día en que Jesús Acompañado de sus discípulos Había ido a un lugar solitario Para orar Les preguntó ¿Quién dice la gente Que soy yo? Ellos contestaron Unos dicen Unos dicen que eres Juan El Bautista Otro que Elía Y otro que alguno De los antiguos profetas Que ha resucitado Y él les dijo Y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Respondió Pedro El Mesía de Dios Entonces Jesús le ordenó Severamente Que no le dijera a nadie Después le dijo Es necesario que el Hijo del Hombre Sufra mucho Que sea rechazado Por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escriba Y que sea entregado A la muerte Y que resucite Al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos Enciende en ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Estamos en la semana Veinticinco Del Tiempo Ordinario Estamos leyendo El libro El Eclesiasté Coelé Y en el día de hoy Se nos invita Que el tiempo Alcanza para todo Tiempo para la oración Tiempo para el descanso Tiempo para la alegría Tiempo para la tristeza Se hablan de los tiempos El tiempo para llorar El tiempo para reír El tiempo de estar en luto Y el tiempo de estar en fiesta Por eso hoy En esta primera lectura Se habla De la distribución Del tiempo A veces Escuchamos Que no me alcanza El tiempo Ni para orar Y para todo Alcanza el tiempo Lo que hay que Distribuirlo bien Le dedicamos Más tiempo A otras cosas Que a las mismas Cosas Del Señor Y hoy el libro De Coelé Da esa enseñanza Que hay que Hay tiempo para todo No solamente Para la alegría No solamente Para el trabajo Sino también Para el descanso Y podemos sacar Como tres enseñanzas De esta primera lectura Primero La percepción Fugaz De la vida La vida Pasa rápido Por lo menos No todo el tiempo Estamos de luto Llegará el momento Donde Estamos De tristeza De llanto De la pérdida De un ser querido Pero también Eso dice La palabra Que eso pasa rápido Llega el momento Pero eso se acaba También llegará El momento De fiesta Por lo menos La celebración De un cumpleaños No es que todos los días Estamos celebrando Cumpleaños O todos los días Estamos celebrando Aniversario Sino que es Un tiempo Fugaz Cuando estamos Alegre Eso pasará Y cuando estamos Triste También Eso pasará Esto también pasará Si acerca La eternidad Y Es en la eternidad Donde nosotros Permanecemos Para siempre No Idolatremos A nadie Y Pongamos Nuestra mirada Siempre En el Señor De la primera Enseñanza La percepción Es fugaz A veces A veces nos quejamos Que estoy enfermo Sigo enfermo Sigo enfermo Eso pasará No todo el tiempo Son enfermedades No todo el tiempo Estamos tristes Si no hay momentos Donde también Estamos alegres La segunda idea De esta Primera lectura Es La comprensión Con las otras Personas ¿Qué quiere decir Comprender a otras Personas Que hay Momentos Donde Las personas Son vistas En el peor Tiempo Y se toma Como la verdad De la persona En ese momento Por eso El libro Dice Hay un tiempo Malo Y hay otro Tiempo bueno Hay un tiempo Difícil Y otro fácil No juzgar A las personas Porque las Conocí En el peor En el peor momento Y tampoco No juzgar a nadie Si no es conocido En el mejor momento El tiempo De visita Se acaba Entonces por ejemplo Vi a una persona De buen Corazón Una persona Ordenada Y en un momento Difícil la vi Hablando Malas palabras Entonces no No juzgar a las personas En momentos difíciles Y por eso En esta enseñanza Hay que comprender Comprensión Con las otras personas Entonces hay momentos Donde uno Los agarra En momentos difíciles Pero También Hay momentos Donde los agarramos En buenos momentos Y la percepción De esa persona Nos la llevamos De ese momento En que la conocimos Entonces Es importante Comprensión De las otras personas No en los malos momentos O tampoco No en esos buenos momentos Sino a veces Sacamos características De una persona En esos momentos Difíciles de su vida Y la tercera manera O enseñanza De esta Primera lectura Es que La provivencia De Dios Todo es provivencia Divina Dios Siempre Me provee De algo De bendiciones Pero las bendiciones Son espirituales No solamente Lo material Sino espiritualmente Dios me bendice En mi vida espiritual Dios me bendice En mi compartir Con los demás Por eso La provivencia Es de Dios Y en todo Dios Nos está enseñando Algo Cuando hay una tristeza Ver esa tristeza Con ojos Sobrenatural Cuando hay una alegría Es una enseñanza Y es una Es para meditar Esa providencia Divina Porque estoy alegre Porque estoy triste Y sacar Como esa enseñanza En la disección En la esperanza En la esperanza Dios me está enseñando Algo Esto es lo que Nos habla hoy El libro De la primera lectura Del Eclesiástico Que hay tiempo Para todo Hermanos y hermanas Dediquemos tiempo También a Dios Así sea Un minuto Una comunicación Un diálogo Personalmente Con Él Hemos repetido Varias veces Hoy En el Salmo Responsorial Bendito sea El Señor Mi fortaleza La fuerza La sacamos De Dios Dios me da La fuerza Para estar Sereno En un momento De prueba Por eso Le pedimos A Dios En este Salmo Que su fortaleza Se mantenga En ustedes Y en mí Y como se Mantiene La fortaleza Pidiéndosela A Él Y hemos Meditado También hoy San Lucas En el capítulo Nueve Donde Jesús Nos habla Primero De su experiencia Donde Jesús Es acompañado Con sus discípulos Y había Había Ido A un lugar Solitario Para la oración Importante El retiro La convivencia Para hablar Dialogar Con el Señor Necesitamos Momentos A solas Estar con Él Y Dios Nos habla En lo interno Y por eso Es importante La oración Una oración Personalizada Una oración A solas Con Él Nos dice hoy La palabra Que Jesús Se retiró A un sitio A solas Con su discípulo Para hacer Esa oración De esa intimidad Profunda Con el Señor Y de ahí Saca Unas Conclusiones Unas Respuestas A algunas Preguntas Donde Jesús Habla Quien dice A sus discípulos Le dice Jesús Quien dice La gente Que soy yo Y es la pregunta Que cada quien Puede responder No solamente No solamente Lo que nos dice Hoy la palabra De Dios Que Que uno De Juan El Bautista Elías O uno De los antiguos Profetas Sino 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 Quien Quien Dicen Ustedes O quien Digo yo Que es Jesús Y quien Es Jesús Para mí Como lo Vemos a Él Jesús Amor Jesús Misericordioso Y no solamente Respondemos A lo que nos Dice la palabra Sino también A lo que pueda Decir Cada persona Y la segunda Pregunta Que hace Jesús Hoy A su discípulo Y ustedes Quien dice Que soy yo Pedro Responde A esa Pregunta Por la presencia Del Espíritu Santo Una profesión De fe Donde Jesús Le ordena Severamente Que no diga Quien es el Mesías El Hijo De Dios Todavía Entonces Profesión De fe De Pedro Pero Es una profesión Que el Espíritu Santo Que viene De lo alto Donde Pedro Responde A esta Pregunta Y De aquí Nos vamos A tener Un poco De Esta profesión De fe Que hace Pedro A Jesús Donde Pedro Dice Que es el Mesías El Hijo De Dios Tiene Que Jesús Dice Que Él Tiene Que Pasar Por muchas Pruebas Después Le dijo Jesús Es necesario Que el Hijo Del Hombre Tiene Que sufrir Mucho Ser rechazado Por los Ancianos Los Sumos Sacerdotes Los Escriba Entregado A la Muerte Y Resucitar Al tercer Día De nuestra Vida No solamente Es alegría Sino que Hay que Pasar También Por el Dolor Por las Pruebas De cada Día O Jesús Hoy Lo confirma En su Palabra En esos Momentos De Soledad En esos Momentos De prueba Dificultad O Férmedad Por También Ir Diciendo Esta Profesión De fe Jesús Dice Que La Vida No Es fácil Que No Solamente Es el Mesía El Hijo De Dios Sino Que Aunque Es el Mesía Tiene Que Pasar Por Algunas Pruebas De La Vida Y La Máxima Prueba Fue La Muerte Y A Partir De La Muerte Viene La Salvación Pues Le Pedimos A Dios En Esta Eucaristía Que Nos Ayude A Nosotros También A Descubrirlo No Solamente Por Lo Que Los Amas Nos Diga Sino De Esa Experiencia Personal Que Me Dice Jesús Hoy A Mí Gloria El Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Oración De Los Fieles Oremos A Dios Padre Él Es Nuestro Auxilio En Un Mundo En El Que En El Que Se Busca Y En El Que Predomina La Ambición Y El Poder Para Que La Iglesia Procure Ser Signo De Cristo Que Vino A Servir Y A Dar La Vida Por Todos Roguemos Al Señor Él Es Nuestro Auxilio En Un Mundo En El Que Se Busca Sobre Todo La Eficacia Para Que Los Más Débiles En La Sociedad No Se Vean Despojado De Sus Derechos Roguemos Al Señor Él Es Nuestro Auxilio En Un Mundo En El Que Se Medra A Costa De Los Demás Para Que Se Valore La Honradez La Austeridad La Autenticidad Roguemos Al Señor Él Es Nuestro Auxilio En Un Mundo En El Que La Figura De Cristo Inquieta Para Que Cuanto Nos Preciamos De Ser Disípulos Suyos Entendamos Sus Palabras Quien Quiera Ser El Primero Sea El Servidor De Todos Roguemos Al Señor Él Es Nuestro Auxilio Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Todos Los Que Nos Escuchan Por Radio Natividad Por Las Redes Sociales Y Por Las Personas Que Vienen A orar En La Casa De Oración Virgen María De Jerusalén Por Los Medios De Comunicación Social Que Transmiten La Santa Eucaristía El Santo Evangelio Y Por Las Personas Que Participan Del Santo Rosario Roguemos Al Señor En Acción De Gracias A Dios Y A Nuestra Madre Santísima Por El Aniversario Matrimonial De Los Esposos Ricardo Contramaestre Y Angie Varela Roguemos Al Señor En Acción De Gracias A Dios Y A Nuestra Madre Santísima Por Los Quince Años De La Señorita Sara Chacón Luna Y De La Señora María Del Carmen En 92 Año Y A Santa Rita Por La Salud De Ana Elda Delgado Por La Salud De Pablo César Sánchez Roja De Saida Cárdena Del Padre César Ellano De Ana Elda Delgado Nelly Rovivera Dolores Delgado Y Coromoto Mendoza Roguemos Al Señor Él Es Nuestro Por Nuestros Hermanos Difuntos El Padre Steven Deysi Delgado Eloy Mende Pérez Antonio Ramón Y Carmen Zulay Pernilla Pérez María Pastora Varga de Pérez Francisco Alfirio Escalante Mende Andrés Antonio Mila Mujica Por Mónica Lismar Ñañe Medina Por Antonio Ramón Pernilla Pérez Por Pablo Alcántara Herrera Jesús María Caballero Anunciación Nordú Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tevizá Y Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García De Blanco Y Velda Márquez Lujemilio Blanco Y Jesús María Caballero Roguemos al Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús Dijo Amado Que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas como amar que nos des de tu paz tu cuerpo salvado este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar orar hermano para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener la gracia de la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón de gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo nuestro Señor por el los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en como una alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así fue padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos del padre Steven de Deysi Delgado de Eloy Mende Pérez Antonio Ramón y Carmen Zulay Pernilla Pérez María Pastora Varga de Pérez Francisco Alfiro Escalante Mende Andrés Antonio Milia Mujica por Mónica Lismar Ñañez Medina por Antonio Ramón Pernilla Pérez por Pablo Alcántara Herrera Jesús María Caballero Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Nativizai Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Isbelda Marque Luz Emilio Blanco y Jesús María Caballero que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenu la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedo de la paz y la unidad tú que vivas y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te empieda cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te empieda cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la paz y la paz la paz y la paz Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos!! Que tu auxilio Señor nos acompañe siempre a los que alimentas con tu sacramento para que por ellos y nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Ante la bendición recordemos que para el próximo sábado 24 de septiembre tendremos la olla solidaria a partir de las 12 del mediodía y agradecemos a las personas que deseen colaborar con dicha olla solidaria pasar por el despacho parroquial de la parroquia, el buen pastor de Puente Real todo lo que ustedes puedan llevar para el sancocho bien recibido para estos hermanitos nuestros que necesitan también de estos alimentos y también aquellas personas que especialmente de los hombres que no están utilizando alguno de sus ropas especialmente pantalón, franelas o camisas especialmente hombre necesitamos para estos hermanos nuestros que piden en cada jornada de olla solidaria ropa tenemos de mujeres, de niños pero para hombre hay muy poca y aquellas personas que deseen colaborar con el ropero también de la parroquia se dirigen a la casa parroquial de Puente Real y no olvidemos el próximo 12 de octubre los 100 años de nuestra Dioses de San Cristóbal están todos invitados donde acudir en la parroquia más cercana o si no también aquí en la emisora pueden preguntar para la Eucaristía del 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana todos están cordialmente invitados para el centenario de la diócesis el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre al Señor de la gloria pueden irse en paz Demos gracias al Señor Hemos encontrado al Mesías al Hijo del Dios vivo y hemos encontrado al Maestro A Jesús, el Nazareno A Jesús, la Eucaristía A Jesús, resucitado Al Rey de Reyes ¡Gracias! 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.